Mi querido y adorado escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, o que te esté yendo súper bien. Vamos, mi querido aguijoncito de oro. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Pasado, presente, futuro. Puede ser una relación de amor o desamor. Puede ser, vamos a ver qué pasa a un futuro a corto o mediano plazo. ¿Qué dice esa persona? ¿Qué siente por ti en este momento? ¿Va a resolver o no va a resolver? ¿Estás con alguien y quieres saber cómo va todo? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Será que viene alguien nuevo para ti? Vamos a ver todas esas cantidades de cosas y preguntitas que nos vayamos haciendo. ¡Ay! Mira el meollo acá. Esto sí que de verdad está duro, ¿no? Está fuerte. Escorpio. Esta persona de verdad ha sido una persona que no se ha portado legal contigo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo no sé si estás ahorita en relación con esta persona o quizás estás, o esto ya es un pasado. Pero lo cierto, o si es un futuro, cuidado, pues, te lo diré. Es una carta que me está indicando que es una persona que hace cositas a escondidas para que nadie se dé cuenta y quiere siempre salirse con la suya, ¿no? Pero quizás no ha sido descubierta todavía esta persona. Quizás a lo mejor hace cosas bajo cuerda. Ha sido alguien que de verdad no ha sido muy fiel contigo. Y por una razón u otra esta persona, esta relación se terminó, pues, probablemente por varios detalles. Pero quiero que sepas que ha sido una persona que no fue muy legal, no fue muy fiel, no fue muy transparente contigo. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay que tener cuidado con esta carta, bien sea para un pasado, para un presente o para un futuro, ¿ah? Porque de verdad esta carta siempre es la carta de tener una agenda oculta, es una carta en la que está saliendo quizás por otro lado, entra por una puerta y sale por la otra, dice que está haciendo una cosa y no es, hay muchas mentiras, de repente siempre te está hablando con mentiras, siempre se está justificando por algo y lo sabe, esta persona lo sabe. ¿Ok? Deja dos espadas allí porque ya no puede con tantas mentiras que tiene encima y se le caen dos. Entonces en cualquier momento esto se le puede descubrir. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir las cartas sobre esa persona. Vamos a ver. Ajá. Mira, es una persona que definitivamente, mira, le siguen saliendo más espadas aquí del 6D con el 5D. El 5D de espadas y el 2D de espadas. Vamos a ver acá. Es una persona que definitivamente, mi querido Scorpio, esa persona ha tomado una gran decisión. Esa persona está esperando quizás a que tú le puedas dar una respuesta. Esta persona va a venir a hablarte porque necesita ver qué respuesta tú le vas a dar. Alguien que no se siente bien o que no se sintió bien en la relación quizás, por algún motivo, circunstancia, a lo mejor se aburrió, se fastidió, ya de verdad ya no podía más, ya quería hacer de las suyas. Hizo algo indebido, algo que de verdad no te favoreció en nada, ¿no? Pero resulta que ahora, ¿qué pasa? Que ahora está empezando a ver las consecuencias de esto. Es una persona que sí se va a bajar de, vamos a decir, va a bajar esas rayitas de, digamos, de prepotencia que tenía, las va a tener que bajar. Si realmente quiere otra relación contigo de nuevo. Yo lo estoy viendo que de verdad aquí al principio va a ser duro. Aquí, como decir, a un futuro a corto plazo, yo estoy viendo esto bastante complicado. Es alguien que está quizás esperando a lo mejor a que seas tú quien tenga que buscarle. A pesar de que es una persona que en verdad no se portó bien, pero pareciera ser que así lo está haciendo. Está tomando una decisión, pero mientras está tomando esa decisión, porque es muy viva la persona, muy inteligente. Mientras está tomando esa decisión, está esperando a ver si tú tienes signos vitales para con esa persona. A ver si tú te manifiestas con esa persona. A ver si eres tú realmente el que da el primer paso o la que da el primer paso para una vuelta. Porque esta persona sabe que no se puede arrimar a la candela si tiene rabo de paja. ¿Me estás entendiendo? Entonces no le queda más remedio que ver a ver si tú realmente le puedas preguntar. Mira qué pasó aquí, que esto, que aquello, bla, bla. Pero oye, pareciera ser que como que le va a tocar quizás bajarse de esa nube. Y veo que va bajando poco a poco esa altivez que tiene. Lo va a ir bajando. Pero esto es lento. Esto no es tan rápido, mi querido y adorado Scorpio. Fíjate, seis de espada invertida. Esta persona está regresando energéticamente y viene de nuevo a replantear la relación. No le queda más remedio. Oye bien, esto es lo que piensa y lo que siente por ti. Esta persona está tomando la gran decisión al ver que no se siente bien donde está, al ver que realmente cometió errores, pero necesita venir a pedirte un perdón, a darte explicaciones. Fíjate tú cómo le salen cartas de espadas. Una, dos, tres y cuatro. Muy seguidas. Están muy, muy cercanas estas cartas. Es alguien que se despacha, se da los vueltos, que es muy analítica, que es de verdad, piensa rápido. Una persona que de verdad es más viva que más vivo. Y es alguien que no se deja apabullar tan fácilmente. Lo que pasa es que la reacción tuya que tú puedes tener ahora es lo que puede amedrentar un poco a esta persona. La manera en que tú te puedas expresar ahora o la manera en que tú puedas ahora actuar con respecto a esa persona es lo que puede dar el resultado final en todo esto. ¿Sabes? Porque no es fácil, no es justo para ti que venga esta persona como le dé la gana, las veces que quiera, haciendo sus desastres, haciendo sus marramosias. Y que tú siempre le sigas aceptando y le sigas aceptando y le sigas aceptando. Entonces, si hay una reacción de tu parte, como la que estoy viendo acá, que esta persona está esperando que seas tú quien busque. Pero pareciera ser que no es así, porque fíjate tú que a un mediano plazo estoy viendo más bien que a esta persona no le queda más remedio que venir a replantearte la relación. Esto me está indicando que tú estás allí, como decir, aguantando. Tú no quieres nada que no sea lo correcto. Tú no quieres nada que no sea sincero. Seguimos adelante. Mira, no le queda más remedio. Oye, mi querido y adorado Scorpio, la estás ganando, te la estás llevando, la sacaste del estadio. Esta persona a ese mediano plazo va a venir a querer hablarte, quiere consolidar contigo, quiere replantearte de nuevo la relación. Estaba esperando esta persona quizás a que fueras tú quien buscara. Pero si tú no lo haces, si tú te mantienes con tu dignidad, tus valores y tus respetos sin negociarlos, te montas en tu altar, esta persona no le queda más remedio que venir a buscarte. Seguimos adelante. Si señor, aquí se ve que tú has soltado definitivo y si mira ahora como te mire esa persona, como lo más grande, como lo mejor que le ha pasado por su vida. Esta persona dice que suerte tuve yo de tener Scorpio a mi lado y que no la supe aprovechar o no lo supe aprovechar. Esta situación no la supe, esta relación no la supe aprovechar. Esta persona va a empezar, ¿sabes? Y esto te lo voy a decir a un futuro mediano plazo, te lo vuelvo a repetir. Esta persona va a empezar a darse cuenta de muchas cosas. Sí que te lo digo. Seguimos adelante. Quiere, vamos a decir, lo está repensando. Se está poniendo en tus zapatos. Esta persona de verdad se da cuenta. Poco a poco está empezando a rendirse quizás a la situación. Viene con muchísima ilusión de nuevo esta persona y viene ya con ese karma que lo ha estado pagando definitivamente. Y sí que te lo digo. Aquí se ve que esta persona quizás no es que va a luchar y va a pedir permisito para venir a luchar. Esta persona va a querer llevarse por el medio, lo que sea, con tal que tú le vuelvas otra vez a perdonar. Que tú le perdones, que tú le vuelvas a ceder. Esto es una batalla. Esto es una batalla entre tú y esa persona. Esta es una batalla que si tú la sabes manejar, mi querido Scorpio, tú la ganas. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Eso lo sabes tú. Ahí te dejo yo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.